Saludos, buenas noches, bienvenidos a otra entrega del programa número uno de esta hora, claro que sí, eso somos nosotros, echando el pulso, el programa más completo, hay que decirlo, verdad que sí, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, la chica dorada, ah, bueno, no sé si es detrás de mí, pero es que están detrás de mí, porque tú estás pendiente del teléfono, dale un close-up, es atrás de eso que andan estos perritos, como, dos salchichas que había por ahí, dos salchichas que había por ahí, yo te voy a reclamar algo, que sea la primera y última vez que yo presento, y usted está pendiente de su celular, porque cuando tú estás dando las noticias, yo me siento ahí, a verte, a admirarte, a escucharte, a aprender, hay otra que lo hace, pero de manera disimulada, la que tú sabes, cómo estás, mi amor, aparte de bellísimo hoy, qué espectáculo, tú pareces una sirena, ay, Dios mío, y qué pasa, Melisa, bueno, yo estoy esperando que ella nos salude, déjame presentar a mis compañeros, es un monólogo, saluda a la pechocha, ay, por supuesto, hoy está muy elegante, hay que decirlo, ay, hoy ella está muy elegante, espectacular, una mujer, dime mi amor, sí, mira, parece él como la mujer de un político, con ustedes, son Melisa Santos, ay, Dios mío, ¿por qué no más bien una alcaldesa, una gobernadora, una diputada, una senadora, y que la mujer de un político? Mira en lo que ella está, mira. Hasta el 30, es paso por delante de la cámara, Ale, es respeto. Ah, pero que ustedes no vieron eso. Es respeto, es romo malo dado, es un problema. Hola, Alex, buenas noches, tenemos que darnos la bienvenida tú y yo, porque ajá. Nosotros mismos, sí, es verdad, buenas noches, es un placer que usted nos acompañe, gracias a la gente por Digital 15 y Telemicro Internacional, estamos en pleno fin de año en Navidad y las cosas están, parece que bastante. Ella y yo tenemos una curiosidad. Tenemos una pregunta. Yo tengo una sugerencia antes de tu curiosidad. No, no, lo que pasa es que ustedes no están de negro, ¿por qué? ¿A quién entierro vamos hoy? Porque el negro es un toro muy elegante, que está muy de moda. Yo soy negro, pero el negro me gusta poco. Mira, Oriana, una sugerencia. Dígame, señorita. No lo tutees Don Johnny Vásquez para ti. Por respeto a él, a su esposa y a su familia. Un segundo, one moment, please, in English. Amor, ¿a ti te molesta que yo te tutee? No, no, dime lo que sea, mami. Gracias, mi vida. Bye. La importancia es, tú sabes que a mí me gusta que me jonden, que alguien me para. Ustedes también. Ella goza mucho. Ella está en muchos proyectos, pero como aquí no. Vivi, el aire. Yo la veo en algunos proyectos a ella. Es la misma de Parpajaba, pero aquí, aquí es que ella goza. Tú me ibas a hacer una pregunta, mi amor. No, no, era la sugerencia que le tenía a la niña, que no lo tuteara, que le hablara de Don. No, ella, Oriana, ha venido a echarle, a meterle chispa a este proyecto. Ah, sí, claro. Pero yo vengo aquí a poner la seriedad que le hace falta a usted. ¿Tú? ¿Te quiso decir como que te lo aburrido? Sí, no, pero a mí no me importa. Tú con esa vestimenta, cuando no. ¿Tú viste que yo lo ignoré? La vestimenta no determina lo que hay en mi cerebro. Cuando no es una mini, sin nada y más allá. Mire, eso es lo interesante, que puedo ser sexy e inteligente. Esa es una combinación letal. Mire, le tengo una pregunta a usted muy, muy, muy seria. Y es que ahora, con todo lo que está ocurriendo en el PRM, hay que saber cuál es el arma secreta del presidente Luis Abinader. Quizás usted tenga la respuesta. ¿Guillermo Moreno o David Collado? Va a ser Guillermo Moreno. Va a ser Guillermo Moreno. Todos los caminos conducen ahí. Yo detallé por qué ese 1.5% le interesa a Luis, para primera vuelta. Que, por cierto, hay que externarle, extenderle las condolencias a Guillermo Moreno. Sí. Murió en Santiago su madre, Ana Mercedes. Una profesora de larga trayectoria murió en el Hospital Homes de Santiago, donde estaba ingresada. Y él describe a su madre como un rayo de luz que nunca se va a apagar. Allí está Guillermo Moreno y en nombre de todo el equipo que hace posible, echando el pulso, queremos extenderle nuestras condolencias. Así es. Es un político nuevo. Las líderes tienen varios años, pero es una nueva alternativa. Y él va a ser parte de la cara del PRM en el Distrito Nacional. Posición que rechazó David Collado, el actual ministro. Porque David, para nadie es un secreto, que tiene un proyecto para el 28. Le he dicho a David, a Luis y a todos los PRMistas que no hay 28 sin 24. Sí. Y que a veces tú quieres amarrar una chiva desde ahora. No engorda la chiva ahora primero para que la pueda amarrar bien. Entonces, hay gente que está apostando al futuro sin tener asegurado el presente. Y en política eso es grave. En un país que la preferencia política te cambia en horas. Hipólito Mejía perdió las elecciones una vez 15 de mayo una noche. Otro la han ganado. Decía el viejo zorro, que siempre lo menciono. Joaquín Balaguer decía, las elecciones se ganan en las mesas electorales. Tú tienes que tener buenos delegados. Tú tienes que tener un trabajo de base para ganar en ese lugar. Porque esto es como la gallina. Chin a chin se llena el buche. Cada mes electoral tiene una cantidad de votantes. Tú tienes que, por lo menos, si no empatar, ganar. O que la ventaja sea poca. Para entonces sumarlo. Si tú no haces eso, es un trabajo muy arduo. Que a veces los políticos no están en capacidad de hacerlo. Sino en los cuadros y dirigentes que el partido tenga en ese lugar. De ahí que el fortalecimiento de los liderazgos locales es clave para un triunfo presidencial. En un país donde la gente vota por el presidente, porque es el tipo que te puede dar un apartamento, que te puede dar un empleo, que te puede dar una parcela, que te puede ayudar a gestionarte cualquier problema, que te puede dar un solar, que te puede tumbar unos impuestos, que quizás te pueda soltar un preso. Es el poder del presidente de la república. Por tanto, el dominicano no es tonto. La gente cree que este pueblo es tonto. No. Cuando el dominicano en las elecciones presidenciales vota más que en las municipales les está diciendo que creen un liderazgo nacional. Y eso es así. Por cierto, ya arrancaron la guerra de las encuestas. Sí. El PRM acaba de publicar una donde Luis tiene 54%. La gente de la fuerza del pueblo publica una donde Leonel tiene 44%. Así es. Y Luis tiene 38%. Fíjense ya cómo no han terminado. Están hablando de tregua navideña, pero siguen las encuestas. Eso lo iba yo a preguntar. Y fue algo que, de hecho, expuso nuestro presidente Luis Abinader de la tregua política en lo que pasaba esta época festiva. Y veo que con las encuestas y otras cosas... Diario Libre dice que él desapareció. Que el presidente se fue de vacaciones y no lo dice. Dice que está de vacaciones. Dice el espía una columna que hay de marras que no la firma, sino que el periódico se la atribuye, la editora del periódico. Él tiene derecho. ¿A quién dijo que el presidente tiene que decirle a nadie para dónde va? Todo lo contrario. El presidente tiene su vida. Además, él tiene una familia activa. Él es muy familiar, muy de su mamá, de su madre, muy de sus hijas y su esposa, de sus hermanos. Y los dominicanos. Un hombre criado en un hogar familiar como el doctor José Rafael Abinader, su padre. Sí. Un gran ejemplo de este país. Sí. Además, Luis es de descendencia árabe. Sí, una familia muy unida y que se quiere mucho y se ha demostrado... Es que el presidente no dijo para dónde va. ¿Qué quiere decirle a nadie? Aquí hay una ñoñería. Aquí cualquiera se cree que le puede decir al presidente lo que tiene que hacer. Sí, es verdad. Y los dominicanos... La falta de respeto a la figura presidencial. Hemos visto la capacidad que tiene la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, para ocupar cualquier espacio en dado caso de que el presidente esté de vacaciones. Y ahí está el productor. Si es cierto que no lo sabemos. Ahí está el productor Érico Zapata. Voy a decir esto. Érico, ponme atención. Tú ten el público. Gracias por sentarte a vernos aquí. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Lo voy a decir honestamente y con sinceridad. Al presidente le conviene el retiro en estos días. El presidente le tienen una agenda muy apretada. A nivel político y a nivel... ¿Cómo es posible que al presidente le metan cinco inauguraciones en un día? Yo creo que al presidente lo están saturando cuando todavía la batalla no ha comenzado. La batalla del 24. Que va a comenzar tan pronto terminen... 24 o 7, señorario. Tan pronto termine el 18 de febrero, que son las municipales. Conserven al presidente, por favor. El que hace la agenda presidencial. Póngale por lo menos dos actividades por semana para que él se siente en el palacio. Para que tenga más tiempo hasta de descansar. Porque la batalla que viene no es fácil. Es agotadora, sí. Es una batalla donde hay que ganar en primera vuelta. Y además porque si hay segunda vuelta... La primera vuelta es el 19 de mayo, pero la segunda es el 30 de junio. Si hay segunda vuelta, entonces tienes que preparar los cañones. Prepararte bien. Sobre todo porque todavía el PRM no está compactado. No ha dado todavía una demostración de fuerza como partido. Está juramentando gente, pero eso no es una demostración de fuerza. Y entonces póngale atención a Leonel Fernández. Las actividades que está haciendo Leonel Fernández son masivas. Fuera de mezquindad. Tú tienes que ver eso. En política no es lo que yo tengo nada más. En política también lo que tienen los otros te trazan a ti la pauta. ¿De dónde tú tienes que fortalecerte? Es decir, que este 40% que se vio en la encuesta en el día de hoy, usted le da total credibilidad según lo que ve en las diferentes actividades. Bueno, yo siempre, desde que era estudiante y conocía el sistema de encuestas, digo que las encuestas las gana quien las paga. Y dependiendo de la pregunta manipulada que haga. A veces hay preguntas que nada más mencionan dos y son cuatro candidatos. Claro. Ya tú eliminate dos. Es verdad. Ese tipo de cosas. Hay muchas cosas. Ahí hay una de ellas. Ahí en la producción nos ponen una de ellas. Que es de ABC Marketing Research. Ahí está el presidente Abinadel con 54. Por ahí otra donde está el presidente Fernández, por encima de Luis. Tenemos que estar acostumbrados. República Dominicana nunca ha vivido una tregua política. Eso es falso. Y además, ¿quién le dijo al presidente Abinadel, ni a Leonel, ni a nadie, que faltan menos de dos meses para las elecciones municipales? Enero, que comienza ahora, el fin de semana. Claro. Y la mitad de febrero. Estamos hablando de un mes y medio. Y tú le vas a decir al pueblo dominicano, un pueblo político, de que es que es tregua. Tregua de dónde. Pero en el... Exacto. Exacto. O sea, tú no puedes pedirle tregua. Al contrario. Y atención a los votantes. Aprovechense ahora de los bonos, las cajitas y todo lo que den. Claro. Aprovechen. Y tomen en cuenta el que no va a llevarle nada. Y la gente dice, clientelismo. Sí, clientelismo. Le entendimos. La iglesia a veces hace una actividad y hace un coffee break y una vaina para los feligreses. Y es... Pues entonces, eso es lo que pasa. Miren, yo estoy destrozado emocionalmente. Me río porque yo soy un hombre que tengo un alto sentido del humor. Pero el crimen de la venezolana... Oye, sí, qué terrible. Me tiene a mí compungido. Miren, este señor... Este tipo de psicópata. Este psicópata, el italiano este... Yo tengo parentesco familiar con italianos. Pero no hay crimen perfecto. Todo se dio... Iba bajando en el momento que la hermana iba llegando. Si la hermana no va llegando con el guardia que llamó, pues no se da todo esto que ha pasado. El juez de atención permanente del Distrito Nacional, que hoy dictó un año de prisión en Ajayo Hombres, en contra del italiano Michael Saba, él mató entonces a la venezolana... ¿Por qué está en Chores? Porque así fue que lo detuvieron. Así fue que lo detuvieron a Pérez. En Chores y Carolina Pérez. Sí. Miren, pero la forma de cómo colocó la cabeza, le desprendió la cabeza. Yo le digo a ustedes, y a ustedes mucha gente no le quiere poner atención, se está cumpliendo la profecía que habla la Biblia. Hoy un padre mató a un hijo, en Estados Unidos un esposo mató a la mujer y tres niños, fríamente. ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad? Pero aquí, yo siempre le digo a mis compañeras y a mis amigas, que tienen que tener ese cuidado cuando te acercan a cualquier hombre, por cualquier motivo. Ahora está de moda que la palabra chapeo, hay que ver quién chapea a quién. La prostitución es una profesión desde la antigüedad. Acuérdense de la mujer apedreada que Jesús la salvó. Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, salieron huyendo. ¿Qué te está diciendo? Que desde esa época... Que todos somos pecadores. Ha existido. Las relaciones... Claro. Entonces, y el audio que tiene el taxista interrogado de ella, él estaba hasta endrogado, me pagó bien. Ella estaba consciente de lo que estaba haciendo. Nadie la va a condenar, no me vengan ahora a condenarla. No, claro que no. Cada quien se defiende como creada. Dos veces, porque los policías de la morada la quieren asesinar. La prostituta tiene una ventaja sobre cualquier mujer adúltera. La prostituta lo hace de frente. Claro. Y todos los que aparecen en ese sentido siempre. Ellas están ahí, ¿quiénes van? Los hombres que quieren eso. Por tanto, están claras. Las adúlteras no. Engañan al marido, engañan a la esposa, quizá en el mejor momento. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, a mí, ver la forma en que esta muchacha fue asesinada. Y entonces, él no tenía perfil sospechoso. Usted sabe que yo estaba esperando que usted terminara el comentario para yo hacer la pregunta. Un muchacho, un mozo de piantini, ese no. Del perfil sospechoso. Ese no tenía. Y la pregunta, perdón, Melissa, es, ¿cómo él tenía una pistola con silenciador? Donde venden armas, ¿venden los silenciadores también? ¿O esto no está permitido? Son armas criminales. Sí, él parece que estaba planificando todo. De sicarios. Perdón que te interrumpo. No, no, tranquilo, mi amor. Pero esto es una conversación. Y verdaderamente, ahí no aplica el perfil sospechoso que nos han querido imponer por un tiempo. A los muchachos de los barrios. Es color claro. O sea, es de piel color clara. Es un muchacho aparente. Es un muchacho color. A Lore, eso lo sube en un camión acá al rato creyendo que le hay llanto porque pienso. Sí, lamentablemente. Es una persona que aparentemente... Y lo de él es más serio que esos ladronazos que andan blanquitos. Tiene recursos económicos. Es decir, que no hay nada verdaderamente que te diga que una persona puede ser un psicópata, puede ser un asesino y puede ser justamente la persona que va a acabar con tu vida. O sea, eso es nulo. Uno no sabe de quién cuidarse en la actualidad. Es un problema, diría yo, muy del alma. Sí, muy del alma. Hay que ser un perverso y un diabólico para una mujer que tú te acabas de acostar con ella. Eso es por un lado. Otra que tienen hijos, etc. Pero si estuvo sometido por la justicia por violencia de género intrafamiliar que no tenía un... Mira, la alerta de este comentario esta noche es que venezolanos y venezolanas que son amigos nuestros nos han advertido que él tiene mucho poder. Y la advertencia es que cuidado, mañana si aparece enfermo, lo sacan de que para una clínica y se escapa. Cuidado con eso. Ese jueguito lo conocemos aquí. El de dinero se enferma de una vez, yo no puedo entrar en la cárcel. Como entre los grilletes, que en los grilletes le dan cosas. Pero para él tratar de irse, no, ahí no le daba. Don Johnny, pero fíjese de otra cosa. Este joven hoy es que nosotros conocemos el nombre porque el Ministerio Público expone el documento, se filtra el documento. Sin embargo, no conocíamos el nombre hasta noche. Nadie lo había dicho en ningún medio. Y de hecho, él, en las fotos que se han seleccionado para publicar, habían sido como muy cuidadas porque nadie tenía acceso a las fotografías de él. Son cosas que te dan también a qué pensar. Sin embargo, el cuerpo descuantizado sí. Exacto. Ahí sí. Y las fotos del... Bueno, al que me está viendo, ustedes se imaginan, usted convivir con una pareja, un vecino, un amigo con esas cualidades criminales, que es capaz de desprenderle la cabeza a la mujer que le dio un momento importante de su vida sexual. Señores, nosotros estamos en un mundo que la humanidad, yo no sé qué va a pasar. Sé que el hombre va a tener que volver otra vez, Jesús, por esta tierra otra vez. Pero lo que se está viendo en la humanidad son cosas... Horrendas. ...imaginables. El caso del pelotero Winder Franco, ellos lo niegan, los abogados lo van a negar, porque para eso es que le pagan. Sí. Pero los vecinos dicen que sí, que fueron a dos casas, a la casa de su madre y a la casa de una casa que él tiene, en Bani no lo encontraron. Él está acusado de sostener relaciones sexuales con una menor. Ahora salen otras denuncias de otras chicas. Bueno, él dice que está en el país, pero él sabe que lo están buscando, que hay un caso pendiente, porque no se presenta. Lo correcto es que le aclare. Él, la justicia tiene 48 horas para interrogarlo. Si no encuentran indicios, lo sueltan. Y si encuentran, lo llevan ante un juez. Es la ley que dice que son 48 horas de interrogatorio. Hay todo un boom. Él, yo no creo que vuelva a la Grande Liga, porque allá le tienen un expediente también. Él está cobrando porque él, previo a estos problemas, ya él tenía un contrato y había, hay que honrarlo a través de Major League Baseball. Entonces, qué pena que nuestras figuras de un sector tan importante como es el béisbol, que República Dominicana enmarca país, el país que tiene mayor peloteros en Grande Liga, de manera per cápita. Cuando tú lo sumas con la población, incluido Estados Unidos, cuando tú buscas los peloteros dominicanos en Grande Liga, nosotros somos más que Estados Unidos, de manera proporcional. Entonces, estamos hablando de una industria de República Dominicana. El gobierno tiene, el Estado tiene que tener una política para estos muchachos que firman. Una política de darle seguimiento, desde el punto de vista emocional, psicológico, ¿verdad? A la familia también. La familia no lo dejen solo. Porque, oye, ¿qué pasa con los hijos? Y yo tengo la virtud de que Dios me dio cinco, cuatro varones y una hembra. No me han llevado una queja, gracias al Señor. Y a un látigo que yo he tenido siempre, de que a las diez tiene que estar todo el mundo en mi casa, no importa la edad que tengan. No porque yo sea un dictador, por ello mismo. Yo me quiero acostar tranquilo en mi casa. Entonces, la familia juega un rol importante en el desarrollo. Tú dices, ¡ay, ese muchacho sí salió bueno! Bueno, sí, pero el papá y la mamá lo castigaban, le daban lo que tenían que darle y lo corregían cuando tenían que corregirlo. Entonces, aquí, el que tiene dinero a poca edad y no tiene madurez fácilmente, miren, la mayoría se han visto involucrados en accidentes lamentables. Sí. Compran un carro deportivo cuando son figuras que viven de su cuerpo, de su físico. Sí, que no deben ponerle en riesgo. Pero da pena que él se haya visto involucrado en eso. Pero la pregunta mía es, ¿el médico, en este caso legista, dijo que esta chica había sido abusada por él? Hay que verle. Porque consta que esa chica no haya tenido relaciones con otros hombres previos a él. O sea, ¿cómo ese engranaje es perfecto para acusarlo? El ministerio público es que lo anda buscando. Porque yo no lo dudo, que no sé, presuntamente sí. No, porque hasta ahora es una acusación. Es una acusación. Pero, qué tonto él, sabiendo que es un tipo joven, firmado, con dinero, que le pueden tirar cualquier gancho y él caiga de esa manera. Y él está en el país porque se comprobó ya que él... Claro, es que no creo que se vayan a ir. Lo correcto es que... Porque el peligro de fuga... Preséntenlo ahí que yo sé que lo que dice Ale se va a dilucidar en los tribunales. Bien, ustedes vieron los cinco muertos en dos de Teo. Tres en Villas Agrícolas, dicen que fue de banda, pero fue de Teo. Y dos en Santiago. Eso realmente, en un proceso navideño, todavía ayer llevábamos 19 muertos, es mucho. Cuando aún nos falta, hasta un fin de semana. Oye, esta palabra, mira, a los motoristas lo van a matar a todos. Ay, Dios mío, Don Johnny. A secas, mira seco, te lo digo de frente, lo van a matar a todos porque no tienen un cerebro. Tienen unas aguas en la cabeza. Pero no vamos a generalizar. Pero qué vaina. Hay algunos que son serios, Don Johnny. Hay algunos que salen a trabajar y que por situaciones tienen accidentes. Esos serios se meten en rojo, se suben arriba de la acera. ¿No te ha pasado? ¡Vamos! Hay algunos que sí, otros que no. Lo van a matar a todos. A los imprudentes, no a todos. A los imprudentes. Yo creo que el 99.9%. Eso es una desgracia porque los hospitales cuando los llevan gritando, con una pierna encaramada, gastamos 80 mil pesos diarios en una unidad de cuidado intensivo. He dicho, mi reflexión es que las parturientas haitianas y los motoristas nos están empobreciendo, se están llevando el presupuesto de salud. Y eso, nosotros tenemos que parar eso. Yo creo que no veo hasta ahora ninguna medida que disminuye. No, no hay solución. No hay, no hay. El Intran, mira dónde cayó. Y la DGC, ellos se están managloriando de que cobraron tanto de multa. Hoy eso, hoy el logro de ellos. Poniéndosela seguro a cualquiera, al azar. Hoy había un tapón en la que ni desde igual casi Zambil hasta allá. Y cuando yo me fijo, eran dos policías a la cabeza de él, parando a los motoristas. Pero por parar motorista, para cobrarle la multa, tienes a miles de gente pasando trabajo. Te ha gustado otras maneras de pararlos a ellos, quitarlos de esa vía, que no es la que les corresponde. Pero no maltrates a todos, que llegará el trabajo, que tiene una emergencia, que va a hacer diligencia. Un hecho muy lamentable. Miren, el dólar hoy llegó a 58. Con 5. Miren, el gobernador del Banco Central, acuerda ese comentario de ayer, que yo hablaba de la escasez de dólares. Dice, le está inyectando una miseria, 200 millones de dólares. Una miseria, porque, ¿qué es lo que pasa? Hay dólares, pero está acaparado. Es decir, Melisa, que tiene poder adquisitivo, manda a recoger los dólares a una tasa, los guarda y provoca una explosión, una escasez, y ese escasez dispara el dólar. Eso implica que, a medida que se dispara la prima, hay que buscar dólares más caros para el combustible. Hay que buscar para todo, para las importaciones. Eso no perjudica a todos. La gobernación del Banco Central hoy, lo que está hablando de crecimiento, dejen esa vaina, que no crezca más la economía. No, Johnny, pero ese va a crecer, no se atradicar. Pero para qué, para qué, Melisa. ¿Para qué? Para crecer, para que sí. Tú sigues pagándolo más barata. Mensa. No, no. Mira, doña, y yo le voy a decir a usted, mire, que mi tío Michael va a entrar por ahí a defenderme por su culpa. Oye, 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 el pelotero que me dejó buscar, le cayó el brazo ya hace tiempo. Miren, tú sabes cuánto tiene el país. Para mí, eso es poco. La reserva en dólares que tiene la República Dominicana es de 15,332 millones de dólares. Para presionar la bajada del dólar, había que coger 3.000 millones de esos cuartos y soltarlo a la calle. Hablando y que 200 milloncitos, pues eso lo chupa uno que trae cemento de fuera o que trae lo que sea. Sí. Son 2 o 3.000 millones para tú presionar a que baje. Porque el papel del Estado es estabilizar. No les interesa. El Estado no está para ganar nada. No, es para estabilizar, para que... No, y el bienestar social de su población. Pero claro, si tú eres un importador de mucho tiempo, el Estado tiene que protegerte porque, en síntesis, tú pagas impuestos. Claro. O sea, aquí hay una distorsión del papel del Estado. El Estado tiene que hacer eso. Entonces, no puede haber escasez de dólares naturales cuando están los dominicanos que vienen fuera, traen dólares y euros. Todos los que están fuera mandan a sus familiares para que no les falte la de Navidad. El mismo gobernador dijo que iba por 13.000 millones de dólares. Imagínate, entonces, ¿dónde está esa bonanza? ¿Dónde están esos cuartos? ¿Dónde están esos dólares? Lo tiene el mercado cambiario especulativo guardado. Mafioso. Es una práctica a los tíos estormentes en su tiempo. Y eso llevó a Jorge Blanco a la quiebra. Y eso llevó a Hipólito Mejía también. Usted se lo dijo. Que llevó a 62. Y de acuerdo que miles de gente de la clase media cogieron un avión y se fueron cuando vieron ese desastre. Y después ni hablar de Van Inter. Ni hablar de eso. De manera que ese es un cuadro que realmente preocupa ese cuadro. Oye, he visto opinión de lo del turismo. Y David Collado, estoy de acuerdo contigo totalmente. El turismo. Aquí hay una falacia. Y la capital un desastre. Aquí hay una falacia grande. ¿Cuáles? Miren, voy a comenzar diciendo. Los campos de concentración de Alemania, dirigidos por Adolfo Hitler, son hace años lugares de atractivo turístico del mundo. Lo que quiere decir que el tipo sanguinario que quería poner solamente una raza, la raza alemana, y persiguió y ejecutó a los judíos, hoy lo utilizan como la cámara de gas, todo eso. La gente va a ver y paga. Aquí tienen una serie de atractivos turísticos y no les da muy importancia. Tú no puedes nada más incentivar el turismo del exterior y el nuestro. Aquí hay baroneros que nunca han ido a Santiago. Ni han ido a Bávaro, ni han ido a... Eso es insólito. Que no haya una política donde el dominicano conozca sus principales atractivos. ¿Tú sabes por qué no lo hacen? Porque los gobiernos han descuidado los atractivos turísticos. Comenzando con Playa Palengue, que está ahí mismo. Sí. En verdad. Salinas. Aquí hay un descuido. Total. Entonces el dominicano no hace turismo interno. No les interesa que el turista, ni internacional ni nacional, conozca la ciudad, los museos, muchos de ellos abandonados, mal pintados, la basura. Una de las pocas cosas. Una de las pocas cosas que ha hecho Manuel Jiménez es que ha rescatado monumentos importantes en Santo Domingo Oeste, pero hace falta mucho. Es que eso tiene que hacer una mancuera entre la alcaldía, la alcaldesa y el Ministerio de Turismo para incentivar. Porque por eso Bogotá, por eso Medellín, son ciudades espectaculares en Latinoamérica. Hay gente que no va, hay gente que no va a la capital de Colombia, van a ciudades. Que llegan y creen que el República Dominicana es punta cara. Pero lo que acaba de ocurrir ahora en Egipto. ¿Sabes lo que están haciendo? No saben qué cosa es Santo Domingo. Ustedes cerca con una carretera especial de la pirámide. ¿Por qué? Porque yo quisiera ir, ir a Atenas, la ciudad de Atenas. Yo quisiera ir a Alejandría, donde estaba, porque para mí, a mí me fascina la historia de Cleopatra, por ejemplo. Me gustaría saber en esos palacios dónde estaban esa gente. Entonces aquí nosotros no conocemos eso. Y nosotros tenemos el Parque Independencia, secuestrado. Tiene cuatro puertas, nada más abren una. No, iba a ver la fuente. Aquí hay una tituana crónica. Tú tienes a Juancito que hizo un parque y lo cerró, bajo el argumento que la delincuencia, porque ustedes no sirven. Claro. ¿Qué fue lo que pasó en Nueva York con la Torre Gemela? La Torre Gemela es un monumento que va la gente, la zona cero. Sí, la zona cero. Y ahí al lado cerquita le hicieron el World Trade Center, que lo hicieron de otra forma. Una belleza. Entonces la gente va. ¿Por qué Nueva York es la ciudad más visitada del mundo? Es por el Estado de la Libertad y por el Museo de Geografía. Y ahora la figura de los artistas mundiales que tienen la figura de cera. Y es preocupante que uno que tiene la oportunidad... Aquí no hay una fuente en la ciudad que funciona. No, no, no. Y la del Palacio... Y la del Teatro Nacional funciona. Las luces del Faracolón no la prenden, el farol. Eso cuesta mucho. Es muy preocupante. ¿Qué hígado tienen esta gente? Que uno va a cualquier parte del mundo y cuando tú dices República Dominicana, de inmediato la gente te dice, oh, Punta Cana. No, no, sí. Punta Cana. A veces un país aparte. Punta Cana, Haití o Dominica. Ah, bueno. Una vez un minuto dijo... Bueno, a propósito de Atenas. No, porque saludó a la gente de Dominica. Él creía que estaba... A propósito de Atenas. Y alguien le dijo, no, Dominica es República. Le dijo a alguien. Cuando yo estaba en Grecia, había alguien que me decía Dominica. Y no, yo tuve que explicarle geográficamente dónde estaba República Dominicana. Yo cogí una cuerda una vez. Que no tiene que ver con nada. Yo estaba en un lugar y cogí una cuerda tan grande que le dije, yo soy de una ciudad primero que la tuya. Claro. Nueva York fue fundada en el 1572 y San Juan fue fundada en el 1504. Sí. O sea, el nuevo mundo, América, América, comenzó por nosotros. Eso sí es verdad. Y ahí mismo. Pero no hay una política del Estado, que es lo que Alex siempre se ha vivido. Y un gobierno tras otro. No, no, todo esto. Cogen y ponen una cuña en CNN y nada más. Están perdidos. Sí, perdidos. Ustedes tienen que comenzar un proceso con figuras nacionales. Claro. David, los peloteros, los artistas, los deportistas. Una campaña de que el dominicano conozca su belleza. La iglesia primada de América. Y es que el polígono de toda la zona colonial, en perfectas condiciones, o sea, que es un atractivo total, que tú no puedas tomar una foto a un zafacón de basura, que eso esté perfecto. No hay. Porque se supone que es la ciudad primada de América. Aquí hay un contenedor de basura. Y tenemos la alcaldesa del primer ayuntamiento del país. Llegase, mi amor. Aquí estoy. Ya me callo. ¿Y qué es lo que quiere? Santi, yo no guardo dinero y siempre lo digo. Así que no guardo secreto, mejor. Hay empresas. Santi, el favorito del productor Ericko Zapata, estaba diciendo en el camerino, pero ¿y qué le dieron a Johnny hoy? Porque ya van a hacer no sé cuánto tiempo y él está hablando. Como usted está platanando aquí, la venezolana buena. Aquí hay una cultura. Cuando un 31 cae viernes, cualquier empleado se va. Mira, en lo que él sigue sus amenazas, yo te tengo que recordar a ti, recomendarte también, que a la hora de montarte muy bien, sobre todo para iniciar este nuevo año 2024, que lo hagas con esta Super Tucán, el avión de tierra. ¿Y dónde yo consigo esto, Melisa? Facilito. A través de distribuidor Automoto Préstamos Oriental Ramírez. Estamos ubicados en San Pedro de Macorís con sucursales en Higüey, Atomayor, Boca Chica, Bonao y San Juan. Con los teléfonos 809-246-6630 y 809-246-8383. Súper Tucán, el avión de tierra. Ay, sí, bastante. Alex, ¿tienes algo más? Sí, claro que sí. Bueno, si quieres este 31 no cocinar o quieres pasarla bien con tu familia, Café Bourbon es una excelente opción. Un restaurante italiano súper bien ubicado con las mejores pizzas a la leña. Nos puedes visitar. Estamos ubicados ahí en la Churchila, atrás de multicentro. Y tenemos para ti, pues, una terraza espectacular. Áreas privadas también. Los cocteles buenísimos. Y las atenciones de primera emigente de Café Bourbon. Síguenos en redes sociales, visítanos y puedes ordenar tu cena del 31 también con nosotros. Y, por supuesto, si quieres más energía de la que tienes o quieres un poquito más, subirle el switch a tu vida íntima, pues Vigorop es una excelente opción. 100% orgánico, 100% natural. A través de nuestra página www.vigorop.com Puedes hacer pedidos para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico con el mío a domicilio. Y aquí en República Dominicana, arroba Vigorop y arroba Vigorop oficial. Subele el switch a tu vida íntima con Vigorop. Quiero decirle a Melisa que mi Vigorop eres tú. ¡Oh! No, no, pero estoy llegando. Vamos a una breve corte comercial, por favor. Mientras quedamos debatiendo este tema con Melisa, ¿no? Porque Melisa está pasada. ¡Qué loca, loca! ¡Qué loca ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!